¿Qué onda gente? Yo soy TipinMS Y bueno pues Como pueden ver este es un blog Diferente, ahora estoy en el Galaxy Como pueden ver ya ayer Ya me lo Me lo compraron Entonces pues vamos a ver que tal Que tal va esto Bueno no se, ustedes díganme que tal la definición Creo que sea un poquito mejor el iPad Pero mas que nada el Galaxy en primera pues esto ahorita es para probarlo Y en segunda Quiero, pues va a ser mas como para usarlo Cuando vaya en la calle o cosas así Este, ay perdón porque me tiemble Este, mas que nada ahorita les quiero comentar Bueno les he traído ahora puros unboxing Se la han pasado viendo puros unboxing Y pues entonces como han visto muchos Les voy a dejar el teclado para la próxima Para el fin de semana Entonces pues yo me voy a dar cuenta Para que ustedes díganme que tal Como ven este Así con el Galaxy La verdad es que es un buen teléfono Si van a cambiar de teléfono se los recomiendo Llegate un poquito No de errores Bueno eso me dijeron Un poquito de errores de fábrica o algo así O sea no es el momento de entrar desde el bloqueo a la cámara Como que no te reacciona bien Pero pues ya me enseñaron como De ahí en fuera es un buen teléfono Si es grande Pero te acostumbras Y bueno Yo creo que En este video no Porque tengo que apurarme Porque tengo que tener un trabajo para mañana Que está un poquito complicado Este Pero yo creo que en otro Les voy a enseñar un poco Con que grabamos el iPad Y luego En otro Les voy a enseñar Este Que anda con todo mi Relajo Que les había contado por secciones Pero pues ya veré Yo la definición Ya veré si Mejor con el iPad O mejor con el Galaxy Este Creo que de cámara de atrás Es mejor El Galaxy Pero de cámara frontal Es mejor el iPad Pero bueno Ya veré con el video Y también el audio ¿Verdad? Creo que eso es todo gente Se me olvidó Enseñarles A ver A ver Ahí está Son Las 7.29 Hoy es el Vlog 31 Si Hoy es No 32 Hoy es el Vlog 32 Hoy ya cumplimos Un mes Un Un día más O sea Un mes con un día Hoy es Domingo Domingo 14 de abril Vlog 32 Y son las 7.29 Bueno gente Eso es todo Yo los dejo Díganme que tal Como fue Yo soy TipinMC Disfruten Su semana Que apenas va a empezar Duérmanse temprano Nos vemos Y espero que este se suba más rápido Bye Bye